que tal guerreros bienvenidos en un vídeo más de este canal ya no es gamecast mx ahora ya cambió de nombre ya solamente es escaso rpg para no ponerle escaso games para que regresemos ahí al 2007 o algo así bueno en este vídeo estoy retomando no sé si vieron el vídeo que subí ayer sobre este farmeando el rátalos me hace falta todavía farmear lo mucho porque necesito conseguir el arco de del rátalos y la hacha este cargada del rátalos pero para este vídeo quiero traerles un set elemental que estuve este armando estuve haciendo estuve basándome ahí en algunas piezas de rata los plateado estuve también farmeando y consiguiendo las grebas y piezas de edad celeste y obviamente las grebas de garuga que actualmente siguen siendo top siguen siendo súper top yo sé que es monster hunters iceberg pero muchos están regresando a iceberg tanto como yo como amigos como muchísima gente que ha estado viendo que está jugando de nuevo monster hunter iceberg y actualmente es un poquito más fácil conseguir estas piezas de equipo y armar estos sets por así decirlo porque porque ya ahorita ya tenemos actualmente todos los eventos por aquí vamos a verlo todos los eventos desbloqueados entonces nos vamos a nueva misión nos vamos a rango maestro por ejemplo eventos y tenemos todos los eventos desbloqueados por lo cual lo único que nos tenemos que preocupar es por subir tierras destino para este subir o mejorar o ponerles los aumentos a las armas para subir obviamente rango de cazador y una vez que vayamos teniendo los rangos de cazador que necesitamos podemos ir haciendo las misiones correspondientes para poder farmear el equipo ya que el equipo lo podemos farmear en las misiones de evento y en tierras destino vamos a farmear los materiales para poder aumentar el equipo ya sabemos que los aumentos se consiguen solamente con materiales de tierras destino subiendo las diferentes zonas las cinco zonas de seis zonas perdón de tierras destino hasta nivel 7 y demás para poder obtener las los ítems más raros pero bueno que misiones son las que les recomiendo para este set para que puedan hacerse este set una vez que estén aproximadamente en rango maestro 70 aproximadamente rango maestro 70 pueden empezar a hacerlo desde antes de hecho la recomendación sería si ustedes están regresando lo van a jugar de nueva cuenta lo van a empezar a jugar de cero porque su amigo les dijo ya sabes que hay que regresar a monster hunter no lo tienes tú pero pues hay que meternos de nuevo yo les recomiendo que empiecen con esta de aquí una vez que lleguen a rango maestro 18 que es aproximadamente después de que matan el basel gis de magma matan a ese más o menos ahí van a tener rango maestro 18 y se pueden meter a esta misión usj ballet sobre hielo porque es importante esta misión muy simple porque la armadura que nos dan con esta misión tiene la misma habilidad que nos da la armadura de rata los plateado pero la armadura de rata los plateados solamente se puede conseguir en tierras destino o en este caso ya ahorita actualmente con esta visión vistazo de plata que es a partir del rango maestro 70 por lo cual no vamos a tener las mismas habilidades que el set que yo les voy a mostrar ahorita pero tenemos prácticamente la misma se hacen todo el set de la usj de ballet sobre hielo y con eso van a poder conseguir el set que nos va a dar la habilidad especial que es elemento crítico con lo cual todos los críticos que hagan nuestra arma elemental van a subir el daño por así decirlo entonces vamos a ver cuáles son las habilidades y para qué nos va a funcionar esta esta build esta build o este set lo van a poder utilizar tanto para arcos como para en este caso yo lo estoy usando para hacha cargada pero también lo pueden utilizar para todas las armas cortantes elementales ojo y va a estar enfocada en daño elemental daño crítico y daño elemental por lo cual nuestros críticos cuando golpeamos partes ablandadas va a ser mucho más este poderoso no está enfocado a daño ro el daño ro si no saben o no se acuerdan o son nuevos en el juego el daño ro es el daño puro sin elemento digamos el daño de impacto entonces ese daño no lo vamos a cubrir en esta ocasión vamos a hacer otro set para este ballesta y para otras armas que va a incluir el daño ro pero bueno vamos a ver qué es lo que nos ponemos acá en qué es lo que llevamos para que ustedes puedan observar perfectamente en este caso vamos a ponernos acá en elegir adornos por si tenemos que cambiar algo de más en este caso llevamos el arma elemental obviamente puede ser cualquier arma elemental que ustedes elijan de cualquier elemento ojo recordemos que las armas elementales son hielo agua fuego rayo y me parece que son esas cuatro nada más no sé si las dije todas o no y dragón bueno dragón y las otras que son de parálisis de este hay parálisis veneno sueño y la otra que es ahorita se me fue el nombre esos son estados alterados de hecho uno de ellos no es un estado alterado pero las demás son estados alterados por lo cual no se van a ver afectadas con esta build recuerden mucho eso porque he visto personas que dicen ya yo llevo un set elemental pero traen un arma de parálisis la parálisis no es un elemento es un estado alterado entonces vamos a ver cuál es la build y por qué llevamos esta esta build llevamos pelo de edad celeste cota de sol plateado mangas de edad celeste faja del sol plateado grebas de garuga y llevamos todas estas joyas y obviamente para este en este caso en particular vamos a llevar una cigua de cada elemento que estemos utilizando por ejemplo si yo traigo en este caso yo traigo un arma de el varios sinodón que es el colmillo lobo furioso que es de hielo aquí lo pueden ver es un arma un arma de hielo vamos a ver acá no sé por qué me metía en esta parte de aquí información dónde está dónde está vamos a verlo aquí entonces tenemos por ejemplo el colmillo de lobo furioso que como podemos ver ahorita ya tiene ataque de 1026 y tiene elementos 600 por esta build que tenemos entonces tenemos arma de hielo y tenemos una cigua helada que lo que nos va a hacer es tratar de subir el daño elemental esta arma más o menos tiene como 400 y cacho de elemento y con esta build se sube hasta 600 y tiene 1026 de ataque raw ataque de impacto o de o de filo entonces tenemos pelo de edad celeste que lo que nos da está esta pieza de armadura es capacidad de slinga y bonos de punto débil tenemos cota de sol plateado que nos da bonos críticos más dos tenemos tiempo de carga y bonos de punto débil pero ya con estas piezas con estas cuatro piezas principales de aquí vamos a desbloquear además de los bonos críticos y demás que nos dan las piezas de armadura vamos a desbloquear el munición de slinga de slinga clave y elemento crítico real que esa en realidad es la habilidad clave para este set además tenemos las grebas de garuga que las grebas de goruga no es lo que nos van a dar son bonos de afinidad además de que cada una de estas piezas tiene varias este espacios para gemas entonces vamos a ver las habilidades y aquí tenemos las habilidades que nos va a desbloquear junto con las joyas entonces vamos a ver por ejemplo primero vamos a ponerlos aquí donde está entonces vamos a ver por ejemplo y ahora sí las joyas vamos a ver cada cada parte de las joyas elegí adorno equipo actual entonces aquí tenemos nuestras joyitas qué es lo que nos va a dar con todas estas joyas más las piezas de armadura etcétera 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 pues bueno muy sencillo vamos a tener en general esencia de ratas plateado a nivel 4 que lo que nos va a dar es que aumenta mucho el daño elemental fuego agua rayo hielo draco cuando es resultado de un crítico entonces cada vez que pegamos crítico va a ser crítico de elemento por lo cual prácticamente todos nuestros críticos van a ser elementales entonces además tenemos bonos de afinidad 6 con las joyas del experto tenemos también ataque hielo 4 con la sigua helada podríamos subirla un poco si por ejemplo nuestra arma tuviera un espacio para poder aumentar la pues tenemos bonus críticos a los tres que es la joya crítica que tenemos acá más las dos este piezas o tres piezas de habilidad que nos da el set como tal tenemos anti aturdimiento capacidad de slinga en tres que esto es para poder tener más slinga y poder hacer el disparo de dragones con slinga potenciado tenemos bonos de punto débil que esto yo creo que lo voy a me falta una joya ablandadora necesito ponerle otra joya ablandadora podemos quitar una de protección y poner una de ablandadora para que los ataques a los puntos débiles sean mucho más poderosos y tenemos tiempo de carga que esta es muy importante porque lo que nos va a hacer esta habilidad es que al momento de estar cargando el ataque de la espada que carga los viales recordemos que con el hacha cargada tenemos diferentes viales lo que nos va a hacer es cargarlos mucho más rápido por lo cual vamos a tener que o vamos a poder tener mucho más rápido los 45 viales cargados dependiendo de los que tengamos dependiendo si tenemos también la habilidad de bonos de capacidad que ahorita lo vamos a ver entonces se va a cargar 10% más rápido también tenemos protección divina que en estos casos para rango maestro para este tierras destino y demás dragones ancianos es muy importante que traigamos protección divina tenemos también anti viento para ráfagas menores y demás bonus de capacidad que es súper importante traerla este bonus de capacidad porque nos va a dar un vial extra un vial de impacto extra tenemos guardia mejorada también que lo que va a hacer es reducir más o menos el impacto cuando cuando ponemos el escudo cuando nos cubrimos ven que de repente nos empuja aquí generalmente esta arma no tiene dos slots generalmente yo aquí traigo 22 este joyas entonces traigo una de guardia mejorada y traigo una joya extra ya sea la ablandadora o la crítica pero en este caso esta arma no tiene esos espacios entonces aquí podríamos hacer un poquito de jugueteo para por ejemplo podemos quitar las de protección en dado caso de que no vayamos a enfrentar un monstruo demasiado poderoso ponemos quitamos las de protección le ponemos otra de guardia mejorada y le ponemos otra por ejemplo de bonus de punto débil y tenemos ojo mental balística que esta es muy importante porque porque si tenemos el arma totalmente cargada que se nos olvida de repente cargar el arma recordemos que tenemos varios combos y en uno de esos tenemos que cargar el arma para poder cargar el escudo entonces al momento de tener la barra completamente roja nuestra arma va a estar rebotando si nos ponemos esto no va a rebotar el arma podemos despreocuparnos de que tengamos la animación de rebote podemos cargar el escudo podemos cargar el espada y podemos cargar el hacha o hacer el impacto de viales en dado caso de que no utilicemos mucho el impacto de viales y estemos jugando solamente con la build de hacha hacha feroz se llama algo así se llama algo hacha feroz la cual es sacar el hacha que es como una motosierra y estar pegando con esa que pegando con esa pegando con esa que en este caso para este este set es mucho mejor estar utilizando esa esa modo ese modo de la podemos estar jugando con los dos estilos tanto solamente el vial de impacto que es cargar el golpe y pum da el madrazo o podemos estar jugando también con el vial normal el de la el hacha giratoria que le dicen el corta pizzas pero bueno podemos estar jugando con eso como vamos por ejemplo a arreglar este set pensando que ahorita todavía no me enfrento al safiyiba este ojo es un es un set pre safiyiba antes del safiyiba porque porque todavía no tenemos por ejemplo todos los los mantos todavía no tengo los espacios en manto porque por ejemplo si tuviera los espacios en manto podría ponerme las joyas de voluntad en los mantos y despreocuparme de esos espacios y aquí ponerle otras habilidades entonces por ejemplo para poder arreglar lo de bonus de punto débil podemos quitarnos una de protección y le ponemos el bonus de punto débil que es el de está la ablandadora una de estas pero como no tenemos espacio 2 acá que tendríamos que quitar alguna de estas podemos quitar la de almacén o podemos quitar la crítica y ponemos una de crítica acá es cuestión de estar jugando o cambiamos un arma en el dado caso por ejemplo en el set que yo tengo de cambiar equipo en el set de rayo que es con esta de aquí está con el rayo de águila negra aquí si tengo por ejemplo todas mis joyas completas cambiaremos esta y cambiaríamos por ejemplo la cigua de rayo que es la que tengo que subir porque la que tengo más bajita donde están mis igua de rayo aquí está mis igua electro entonces por ejemplo con la cigua electro y con este set si ustedes checan los adornos aquí tenemos digamos el set óptimo entonces vamos a ver cómo sería joya de protección joya de guardia joya del experto aquí ya tenemos protección divina en nivel 3 y la joya de guardia que nos daría el segundo punto de guardia que nos va a reducir el impacto del escudo en un 15% entonces ya no nos va a hacer retroceder y vamos a poder contraatacar con el hacha sin ningún problemas además tenemos por ejemplo ojo mental joya del experto almacén y crítica tenemos prácticamente las mismas y tenemos los siguientes siguientes puntos tenemos tiempo de carga guardia mejorada 2 antiviento ataque rayo bonus capacidad y ojo mental y tenemos acá el punto débil que lo tengo ahorita en más 2 lo voy a tratar de subirlo a nivel 3 pero ya veré cómo cómo lo ajustó lo más seguro es que me quite una joya de voluntad y la combine con alguna otra cosa o me quite alguna de protección divina entonces ahí voy a tener que estar checando ya sería hola la podemos mientras dejar así porque tenemos mucha afinidad y tenemos mucho ataque elemental bonus críticos ante atornimiento afinidad y la esencia de ráteros no le enfocado ahí el golpe y a pesar de que no estaba cargado ahí le bajé bastante y justo necesito también ponerme a a subir las habilidades de de salud y demás recuperación de salud y demás desgracia en la cara y vean el daño que le hacemos es muchísimo daño y aquí nos metemos en modo de hacha cargada en ese momento hace rato que estaba farmeando tierras de destino a mí me quedé jugando todavía un buen buen rato en tierras de destino para poder pasar al girros para poder capturar a la ratia ni demás pero la verdad es que está bastante si me dejaba todas las peleas y todo lo que se estaba queriendo hacer iba a tardar muchísimo este vídeo pero ese es más o menos el set y es la idea obviamente van a tener que hacerse diferentes armas van a tener que hacerse diferentes iguas y estarlas mejorando yo no tenía todavía no tengo todos los materiales para poder mejorarlas al tope pero precisamente ahorita para eso es el farmeo de tierras destino para poder desbloquear sus materiales desbloquear mejores armas y poder ir también sacando los aumentos de armas y armaduras y demás para poder tener mejor defensa etcétera 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 espero que haya gustado este vídeo chicos cuídense mucho ya saben yo soy escaso voy a estar subiendo vídeos de este tipo de juegos mmos rpgs este tipo de juegos como monster hunter no sé voy a tratar de estar trayendo un poquito de variedad pero también voy a traer world of warcraft y cosas así entonces espero que les haya gustado este vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima